Hermoso día de calor aquí en Buenos Aires, Argentina. Nos armamos un buen vermú y arrancamos este hermoso capítulo en donde vamos a estar yendo a cocinar a Florencio Varela en plena calle para la gente junto a los amigos de la M de Cecil. Bienvenidos a un nuevo episodio, mi nombre es el Laucha y hoy les presentamos asado en la plaza. Vamos arriba. Este movimiento es clave para un ventilador corporal. En el día de mañana vamos a estar yendo a cocinar para la gente y obviamente que nuestra idea era poder entregar todo gratis. Por eso nos pusimos en contacto con algunos amigos y esta vez la gente de Muje nos mandó un poco de carne. ¿Cuál es la idea? Nosotros vamos a estar cocinando unas cositas ahora porque mañana no podemos llevar un montón de estructura para estar en la plaza porque va a venir la policía, nos va a echar y esa no es la idea. Es estar tranquilito con un par de parrillitas que se acerque la gente y darle de comer. Por eso vamos a estar cocinando un poquitito ahora. ¿Cuál va a ser el primer paso? Mostrarles el corte que nos mandó Muje. Que nos mandó como 40 kilos de uno de lo que es para mí el corte más tierno y más sabroso de la res del novillo. Es la tapa de bife ancho. Lo que vamos a hacer ahora para acelerar un poquito la cocción y sumarle algo de sabor es lo vamos a llevar al ahumador con un poquitito de sal, con ajo en polvo, con pimienta y no mucho más. Y lo vamos a ahumar por aproximadamente dos horitas. No queremos que se termine de cocinar al palo, no queremos que esté cocido. Y al ser un corte, se los voy a mostrar, que tiene una grasa, una cobertura de grasa es fundamental que luego lo terminemos en la parrilla para que esa misma grasa se funda. ¿Ven? Que tiene una cobertura hermosa de grasa. Esto es lo que le da sabor, hermoso. En el ahumador, esto no se llega a fundir completamente porque está a una temperatura de aproximadamente unos 110 grados. Con lo cual, lo que vamos a hacer nosotros es simplemente en el ahumador darle una pequeña cocción, pero sobre todo un sabor ahumado y luego lo vamos a trimar mañana en la parrilla. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a hacer chorizo y... ¡Uff! ¡Qué calor, boludo! Y vamos a ver qué otra cosa se nos ocurre. Por el momento, vamos a cocinar estas tapas de bife ancho, las vamos a probar y mañana sigue el día. Mañana se viene lo importante. Queríamos comentarle esta previa para que disfruten del capítulo que arranca ahora. Por suerte tenemos dos ahumadores porque hicimos alrededor de 40 kilos de carne. En un ratito ya va a estar esto a punto. Lo envolvemos en aluminio, lo guardamos. No le vamos a dar con aluminio porque, como dije, no lo quiero pasar a cocción. Vamos a dejar que se enfríe bien y mañana nos vamos. ¿Qué tenemos? Tenemos como 400 chorizos, 40 kilos de carne. Ahí los chicos de la MDS van a conseguir un poquito más de carne de una par de carnicerías del barrio. Así que vamos a descansar bien porque mañana se viene un día. Lindo, hermoso, largo, duro y aquí disfruta. Y ahí podemos mandar una arriba de la vuelta. ¿Poco más? Carguemos el cajón para ver qué falta. ¿No querés poner un cajón para las líneas? No, la tenemos, hermano. Cerramos y tiramos todo acá dentro. Me gusta. ¡Ah! Alto Tetris. Este hermoso fogonero, si quieren saber quién nos lo hizo, vayan a la descripción porque nos salvó la vida, boludo. La verdad es que es una de las mejores piezas fierreras que tenemos en Locos. Ale. Arrampite toda, ¿eh? Sí, yo agrego mayo, chiquito y todo, un pan. Vamos a ir con barbacoa. No te olvides de la soda para chinsano. La higiene personal. Siempre. Siempre importante. crookedo, chiquito. Bueno, hermano, gracias por venir. Por favor Tenemos unas tapas de bife Tenemos bondiolita Así que hoy Sanguchito a morir Por fin te puedo conocer En todos lados es la mejor comida que hace Vamos a ver Bueno, llegamos, llegamos, llegamos Acá, Plaza de Villa Mónica hermoso Cortando los choris, ya tenemos todo seteado En un ratito empezamos a cocinar Y va a venir la gente Nos tocó un día especial No hay sol, estamos joyas, estamos relajados Vamos a cocinar Vamos arriba Oja, ¿eh? A esta no le sale a nadie, de la frente me parece Estamos acá, tranqui Florencio Varela, Villa Mónica, día sábado, son la una Y está todo especial Tenemos picada la parrilla en proceso Un traguito, día especial Amigos, familia ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Así que nada A veces que tenemos todo, ¿viste? Pero nosotros renegamos igual Así que nada Gracias, loco, por el asado, por venir Una vez más para Villa Mónica La verdad, reagradecido de corazón Y nada Va a echar una masa Espero que la disfruten y la pasen bien Música 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 Buen momento, para tomar un vermouth Coña, hablá, parece que tengo 5 años en el jardín Cuando hacían los dibujitos, imagínate Música 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 Si no, el que tenga alguna duda o no, Laucha que nos invita a pelear más los buenos acá en la plaza Yo no Peleamos, no, pero peleamos con parrilla Ah, ahí está, sí, sí, a pinza Así que si alguno lo quiere probar en Laucha, si es verdad, como cocina, que baje para Villa Mónica Acá, a pinza abierta, papá, a pinza abierta peleamos Me siento matriciano acá El sereno ¿Qué es capital? El seri La policía nos va a echar y esa no es la edad, eso no es la edad Hay que estar tranquilitos con un par de parricitas Música 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 Vamos a ver qué pasa Este juega, 9 en el rojo, Laucha Música Música ¿Se vienen con la policía? No, estamos bien, la verdad que ya estamos con la primera tanda de chorizos listos Un ratito llega la gente, así que estamos tranquilos Tenemos la carnecita ahí, que en un rato la pasamos por la plancha Tenemos un par de bondiolas Pero el calor que hace de ese lado, es el infierno Uff Hicimos 6.000 chorizos en bocas abiertas Y nunca transfiré como acá, está duro el día ¿Qué es eso? La entrada al barrio, Villa Mónica, ATR Vamos Gordo Lombardi Música Música Vamos a probar, el choripán del Laucha Música Música Muy bueno el choripán acá del Laucha, de Varela Muy bien loco por el lazado ¿Qué queda, papá? Un 10 Música 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 Idito, boludo Saludo para los ríos de loco por el asado y el chamonilo Música 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 Muy linda la reunión Y estoy con todos los amigos de mi barrio Casi Nos quedamos sin pan Quedó bastante el choriz Pero... Estamos yendo a jugar más pan ¿Qué es el pan? Son las 7 de la tarde Seguimos trayendo pan La parrilla esta llena MDS ¡DANEEE! ¿Qué es eso? Mirá, como el armeo, no Está hermoso Carne con mayonesa dice acá mi compañero Muchas gracias papá y si dice mi compañero, mirá ¿Te pongo un poquito? ¿Puedes eso papi? ¿Cómo venimos? Muy bien Ya sacamos bastantes choris Traje un pan Volvimos a traer pan, que se había acabado Estamos sacando unas guandiolitas vuelta a vuelta que las doramos en la parrilla y las estamos terminando en la plancha Muy rica, bien doradita Acá va a arrancar todo, eh Salud ¡Cala Chá! ¡Cala Chá! ¡Cala Chá! ¡Cala Chá! ¡Cala Chá! ¡Cala Chá! Ya aparece Messi, viste, cuando engancha acá jugaba vos, pa, pa, pa Ya una, sabe, para mi familia y ya me vuelvo loco Chabonta, re tranquilo, como si nada ¡Cala Chá! ¡Cala Chá, tomándolo! ¡Cala Chá! 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 ¿Quién es el número? No sé, mil quibes 289, 48 mil 244 mil Como fue una segunda, ahora una tercera Nos vemos en el próximo episodio Nos vemos, muchas gracias Un 15 de retarde Esto sigue Se rinde la cadera de Sebastián Ferrandi Ferrandi, nos fuimos Sí papá, muchas gracias por venir Primera, primera moneda Dejame una moneda para mí